Cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sensación que se expande más allá de la imagen exacta que el público está viendo. Chris Supernola A lo largo de los años la tecnología ha evolucionado de manera constante, y con ella el cine y la edición, pero siempre hay términos básicos que se mantienen durante los años debido a su simpleza y utilidad. Hoy veremos una de las técnicas de corte más antiguas y efectivas del cine, el intercat. El intercat simplemente es un corte que cambia de escena para mostrar a la audiencia los diferentes personajes y dónde se sitúan en la historia. Por ejemplo, una llamada de teléfono. Pero durante los años los directores de cine han usado esta técnica con el objetivo de crear metáforas, buscar la ironía o dirigir la historia como tal. Como ejemplo de una metáfora o significado retórico, encontramos la legendaria película El Padrino. En este film, una de las escenas más importantes de la película está protagonizada por este tipo de corte. De hecho, durante años, todo el mundo ha recordado esta escena gracias a los cortes tan bien hechos y tan significativos que hubo en la película. En esta primera escena encontramos a Michael, que se compromete en nombre del señor a rechazar a Satanás y a todas sus palabras. Por otra parte, Coppola usa el intercat para mostrar cómo los sicarios contratados por el propio Michael acaban con los enemigos y líderes de bandas rivales de Michael. Obviamente, Coppola no inventó el intercat. De hecho, fue uno de los pioneros del cine actual quien lo usó por primera vez. De W. Griffith, con su magnum opus la película Intolerance de 1916, Griffith juega con la idea de intercabar cuatro épocas diferentes. Y aunque no llegó a gustar mucho la audiencia de esa época, sí que ha marcado un camino para los cineastas de hoy en día. Bien, por otro lado sabemos que las películas transcurren a lo largo de un tiempo determinado, y juegan con eso para poder contar las historias. Por ejemplo, la película de Cadena Perpetua transcurre a lo largo de 20 años, Do the Right Thing a lo largo de un día, y Doce Hombres Sin Piedad transcurre a tiempo real. Pero Dunkerque de Christopher Nolan recoge todos esos puntos y los usa en la película. Y es que el uso del intercat en esta película define y marca el ritmo de toda la película. Primero de todo, debemos entender que la película se divide en tres partes, la playa, el agua y el aire. Estas tres zonas se van intercalando a lo largo de toda la película y explican la misma historia, pero con dos grandes diferencias. La primera es que cambia el punto de vista, y la segunda es la duración de los eventos dentro de la historia. Es decir, en la playa vivimos la historia desde el punto de vista de los soldados intentando escapar de la costa de Dunkerque y llegar a casa. Esta historia transcurre a lo largo de una semana entera. Por otro lado, nos encontramos con el agua, donde podemos ver todas las acciones que se realizan en el agua a lo largo de un solo día. Y finalmente, el aire, protagonizado por las aeronaves de ambos bandos enfrentados. Esta última historia transcurre a lo largo de una hora. Y durante la película, encontramos escenas que se unen, o escenas explicadas desde diferentes puntos de vista, pero que explican lo mismo, pero hacen cambiar la perspectiva que tenemos de esa historia. Por ejemplo, una de las escenas en las que podemos ver cómo Nolan juega con el tiempo, es en la que vemos a este personaje pilotando la aeronave. Y vemos que su compañero toca agua. Desde abajo, su compañero le hace una señal y entiende que está bien. Esta escena dura 24 segundos. En cambio, si seguimos un poco más adelante de la película, encontramos las mismas aeronaves, pero desde la otra perspectiva. Vemos que el piloto cae al agua, se está llenando de agua e intenta salir, pero no puede. Y le hace una señal de ayuda. Nos ha cambiado la perspectiva y nos ha cambiado la historia. Antes pensábamos que el piloto que estaba en el agua estaba bien, pero ahora sabemos que el piloto de abajo está pidiendo ayuda. Esta escena dura 69 segundos. Aquí vemos cómo Nolan juega con el tiempo, juega con las historias, juega con el Intercat para entender de qué manera las historias pasan y desde qué perspectiva las historias pasan, al final este fue el motivo por el que Dunkerque se llevó el Oscar a Mejor Edición en 2018. Con esto en mente, Nolan consigue interconectar las tres perspectivas, enlazando en un mismo punto la historia. Y gracias al uso preciso de la edición y el Intercat, consigue ir viajando de un punto a otro y explicar la misma historia abarcando a las diferentes personas involucradas. Al final, Nolan coge lo que el pasado del cine le prestó y lo reinventó para futuras generaciones. Griffith lo hizo, Orson Welles lo hizo, luego Coppola y ahora Nolan. Para finalizar, es importante entender que Christopher Nolan siempre ha jugado con el tiempo en todas sus películas, desde Memento, Origen, Interstellar, Dunkerque y ahora Tenet, esta última película de 2020 en la que ya no solo juega con el tiempo, sino que lo invierte. Así que la próxima vez que vayáis al cine a ver una película de Christopher Nolan, entended que el tiempo va a ser lo último que sea normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!